Bueno, y aquí estamos en un nuevo video de Call of Duty Mobile Vamos a ahogar en los zombies A ver Vamos a continuar con la partida que ya lleva Y vamos a hacer el easter egg de King of the Totem En la ronda 30 Uy, 32 Vamos a darle, dale Ya Primero Vamos, vamos, vamos Vamos a subirle a esto que yo quiero escuchar la canción cuando la pongan Listo ¿Dónde es que está? Aquí Listo Y ahora vamos para el último Uy Ese perro me asusto Dale, dale Y aquí es que está Eso Esto si es una canción Uff Uy, no he utilizado los monos Ay, qué bacanería de canción Vamos a hacer una pelota grande Y aquí Sí No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí. Agámosle, agámosle. 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 Uff, yo creo que... Ah, vamos a hacer esta última, ahí sí. Lo acabamos. Ya no me mueren estos perros. Cargue, cargue, cargue. Eso. Eso. Último. Corra, 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 corra. Eso. Falta un perro, falta un perro. ¿Dónde estará? Por ahí viene. ¿De dónde? Oye, ¿só, eh? Bueno, de hecho. A ver. Oh, ya están demorando mucho las rondas. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente.